¿Qué onda chicos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en el dominguito de... Ah no, 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 espérate, 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 que esa serie ya acabó, ¿verdad? Ah, ah, perdón, lo siento, sí, 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 lo olvidaba No chicos, hoy no traigo Skywars, no, 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 lo siento por romperles el corazón Pero no, ya saben que Skywars se acabó, lo voy a traer de vez en cuando, cuando me apetezca jugar, ¿ok? Pero hoy no, hoy entré y vi que aquí había un bingo Ya saben que yo he subido videos de bingo con los del team Necolincha, con Alexa, Keiko, Zully y yo Pero estoy viendo que aquí metieron un bingo, un bingo en Cubecraft ¿Cómo, cómo rayos es eso? ¿Cómo, cómo, por qué? Así que dije, bueno, lo voy a probar, voy a ver mi primera reacción grabándola y vemos qué tal, qué tal está Dice, vale, no sé, dice ahora con modo de teams, ok, hay modos de teams que no quiero, yo quiero en solitario Nuevas recompensas, opciones de botar, vale, vale, vale Bueno, ah, y dice que está en beta, ¿no? A ver, este juego es beta, vale, vale, vale O sea que lo siguen probando y mi perra no se calla, pero bueno Vale, team bingo o solo bingo, ah, ese es otro juego, vale, vale, solo bingo Vamos a ver chicos qué tal Eh, ¿esto qué es? Uno de ocho, o sea, no hay gente O sea que no hay gente Mmm, pues bueno Toca esperar a que entre gente porque nadie está jugando Oigan, qué triste Línea, colecto una línea para ganar O full Yo digo que una línea, ¿no? Digo, es que, es que no sé qué tan grande sea esto, es el problema Así que bueno Acabo de entrar otra persona, chicos, voy a esperar a que se llene Y... Dice que full, vale, vale, vale Jugamos a full Eh, voy a esperar a que se llene, chicos Y ahora regreso, ¿va? Porque parece que va a tardar esto Vale, chicos, pues esto está a punto de comenzar Quedan siete, seis segundos Y entramos solo cinco personas a jugar Pero bueno, creo yo que es suficiente Oigan, el volumen está muy alto, ¿no? A ver Aquí, vale Vale, la tarjeta la tengo aquí Perfecto Eh, creo que va a ser el full house O sea, full house, digo O sea, toda la tarjeta Tenemos que completar toda la tarjeta para ganar Así que vale Primero que nada, obviamente Talar árboles Vamos a ver Eh, no puedo, ¿cómo que, qué, qué, qué? Que no puedo romper Aquí Pero bueno Que alguien me, 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 me diga eso antes Chicos, esto va a durar un montón de rato Así que, pues vamos a ver A ver, eso sí Los ítems estoy viendo que no son tan complicados de conseguir Como en el bingo que subimos con Necolincha Estos sí están complicados porque piden diamantes Piden crafteos raros Y aquí no, eh Aquí no piden crafteos tan raros Vale, uno se acaba de ir Le dio miedo Y Cristal ha encontrado un ítem Vale, el problema de aquí es que no sabemos cuáles son los ítems de los demás Pero, eh, pues vamos a ver qué podemos hacer Vale, eh, ¿qué, qué, qué, qué? Ah, que el palito tengo Vale, vale ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer un hacha De hecho Que la voy a necesitar ahorita Y puedo hacer Una asada Una puerta también la puedo hacer Vale, perfecto De hecho puedo hacer No sé si nos toque la misma carta a A todos los jugadores No tengo ni idea de eso Pero, pero bueno Ya lo averiguaremos Vale Eh, necesito La asada Así Perfecto Necesito una asada de piedra Me voy a hacer un pico para Para, eh, pero bueno Un pico para Para agarrar piedra Vale Esto aquí Vamos a agarrar piedra Tengo una manzana Eh, me da puntos por encontrar una manzana What? Vale, ahorita mato Cerditos para la comida Vale, necesito piedra Ok Me gustaría saber Que ítems llevan los demás Eso estaría muy bien Oigan, este Me encanta que hayan metido este modo de juego En, en Cubecraft Porque saben que Si me dan ganas de hacer un directo Puedo hacer directo con suscriptores Y hacemos, eh Algo aquí como que un Un, este ¿Cómo se llama esto? Ah, se me fue el nombre Bueno, para que jueguen conmigo Vaya Me, me hago aquí bolas A ver, que más Necesito iron también, eh Necesito un montón de cosas Se supone que es el primero Que junte la Todo esto O sea, el primero Que llene la La tarjeta Así que bueno A ver Vamos a hacernos Un Una asada de piedra Ok Y vamos a hacernos Eh La Las puertas Vale ¿Qué más? Mmm Necesito Oro Antorchas Vale, vale, vale Vale, eh De momento Me voy a hacer No sé si necesita espada Para pegarle a los A los mobs Si haya noche y así No tengo ni idea Pero bueno De momento La voy a hacer Por si acaso Me hago un pico normal Eh Me voy a hacer un hacha también Un hacha de piedra Y listo Yo creo que con esto Ya voy bien Vale, a ver Quitamos todo esto Esto aquí Y el pico No sé dónde está el pico Pero bueno Quita todo esto Fuera Esto me lo llevo Vale, chicos Voy a matar cerditos Necesitamos comida Bueno, en realidad No sé si necesitamos La comida Pero bueno Vale Necesito entrar a una mina Necesitamos mina Necesitamos una Caña, caña Necesitamos caña también A ver, a ver Caña, caña Tengo aquí un poco de comida Caña Aquí no hay caña Vale, estamos cerca Del desierto Creo Oigan, cristal Cristal se está Hinchando a cosas Oigan, me pide un tinte rojo ¿El tinte rojo Cómo se hace? No me acuerdo Supongo que habrá Plantas rojas, ¿no? Plantitas rojas Como estas Que si las pones aquí Te da tinte Perfecto Vale, 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 vale ¿Qué más me falta? Me faltan un montón de cosas Cuero, aquí, cuero Vale, aquí, cuero Aquí, cuero Vale Vale Perfecto Ven tú aquí Ven, vaquita Vale Tengo para hacerme las botas Perfecto Ya se me está acabando la comida Necesito más comida Necesito cocinar Ya mi comida Creo que lo voy a hacer ya Porque si no Me va a empezar a dar un montón de hambre Y como que no está chido eso Voy a necesitar más piedra También Vaya, vaya Necesito Un montón de cosas Metemos Esto Esto Vale, perfecto Vale, perfecto Necesito de estos árboles De este blanco Para que me dé el brote El brote de abedul Este es abedul, ¿no? Creo que sí A ver Abedul Vale, sí es abedul Perfecto Vale, pues tenemos maderita aquí Y ahorita si me dan los brotes Pues perfectísimo ¿Qué más? A ver, chicos Cuero Voy a hacer las botas Las botas de cuero Ahí están Perfecto ¿Qué más? Me pide Me pide un marco El marco Creo que era Con palitos Y uno de cuero En medio Tal vez O lana No, así Vale, perfecto Vale, vale Chicos Tenemos Tenemos un montón De piezas ya, eh Nos falta Arcilla Una puerta de iron Un tal A ver, a ver De hecho Vale, tengo comida Perfecto ¿Qué estoy haciendo? Vale Comemos Eh, ahí hay caña de azúcar Voy por esa caña Y ahora regreso por mi comida Espero que no me la vuelen Pero Voy por esa caña Ah, no había visto Que había borde Lol Vale, pero espero Me hubiera hecho un barquito Para ir más rápido Pero bueno Da igual, chicos Vamos bien Vamos bien Creo yo No sé cómo van los demás Siento que van mejor que yo No sé por qué Pero espero que no Oigan, ¿qué es eso Que tengo al lado del azúcar, eh? ¿Es tinta blanco? No sé qué es la verdad Pero Yo hago esto Y Tengo la azúcar Vale, perfecto Tengo la azúcar Eh, vamos Eh, ahí hay Jungla No necesito nada de la jungla Creo que no Pero puede haber setas allá Podemos ir a revisar A ver si hay setas No necesito tinta No Vale, pues chicos Creo que de momento vamos bien Lo que nos haría falta Es meternos a una mina Encontrar las setas Y yo creo que Ah, el brote de abedul No nos dio brotes Por aquí Hmm Ahorita revisamos Creo que este árbol No nos dio brotes No, ¿verdad? Vale, a ver Hmm Vamos a revisar bien Pero creo que no A ver Un brote, por favor Un brote de abedul Ahí está Vale, perfecto Vale, vamos bien, chicos Vamos muy bien, creo yo Vale, vamos a meter Eh Un cacho de madera Así Lo metemos aquí Que se empiece a cocinar Para que nos dé carbón Y ese carbón Lo vamos a utilizar Para hacer antorchas ¿Ok? Vale, con las antorchas Nos metemos a la mina Y conseguimos Eh La antorcha Que nos pide Y listo Vale Esto aquí Tenemos la antorcha Perfecto Vean eso Vean eso Vamos bien Necesitaría Un cubo de leche Necesito iron Necesito iron Sí o sí Hmm Necesito iron Vale, voy a picar aquí A ver si encuentro rápido Iron Para salir aquí mismo Y conseguir La leche de estas vacas Que las tengo aquí pegadas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo ven Es que este bingo Como que es más rápido Que el otro Es más rápido Que el de El que jugamos Con los necolinchos Es mucho más rápido Porque son materiales Muy sencillos Los que piden Vale, esto fuera Esto aquí Esto acá Y esto acá Vale Me hace falta Eh Más Más carbón Vale Ahí está Con esto Suficiente De momento De momento Vale chicos Necesito iron Para hacer el balde De este Y agarrar leche Vale Necesito iron Por favor El iron sale en todos lados Por favor Ironcito No sé Cómo van los demás Me encantaría saber Cómo van los demás Pero no podemos saber Oigan En serio Iron Eh Encontró la primera línea Cristal ya lleva una línea Para la carne De zombie Tengo que matar Un zombie A fuerza Así que bueno El nenúfar El nenúfar Tengo que ir a un A un este Un pantano Vale Vale Aquí hay carbón Que me sirve Me sirve El problema Es Iron Vale Vale Dime que hay Tres de iron Aquí por favor Uno Dos No me lo creo ¿En serio? ¿Sólo había dos? Escucho agua Eso es bueno ¿Pero dónde está el agua? Voy a seguir bajando No sé dónde está el agua Uno de iron Por favor Necesito uno de iron Vale 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 Escuché creo que también un zombie Así que perfecto Vale No voy a tapar esta agua Porque La necesito No hay No hay iron Esto aquí Esto acá Esto acá No hay iron ¿En serio? ¿Dónde está el iron? Necesito iron para Para subir por donde vine Ya Vi iron Vale Necesito Más iron para hacer la puerta también Escuché una bruja Eso no es bueno Una bruja nunca es buena señal Escucho también un mini zombie Vale Estos me van a dar la carne Vale Esta la carne Me asustó Me asustó Me asustó Hay un creeper ahí Me asustó Me asustó En serio Me asustó Necesito Necesito agarrar ese iron Para hacer la puerta De una vez Lo voy a agarrar Ya que no me caigan de aquí Del cielo Porque luego me sacan un susto Vale, vale Aquí está el mini Quítate de ahí No, pero ¿Cómo subes ahí? No Vale Como odio los minis La ex también odia los minis Perfecto Y Con esto Es suficiente chicos Vámonos Para hacer la puerta Y el balde Y todo esto Vale Nos vamos Y ahorita A lo mejor volvemos a bajar Para buscar oro Y con eso estaríamos Muy bien Lol Creo que es noche Vale, vale Vale chicos A ver No sé si hacer cortes En este video Yo creo que no haré cortes Yo creo que se los dejaré Todos así Todo Todo de jalón Así que bueno Vale No me gusta estar aquí Afuera de noche No me gusta Pero nada Nadida Vale Voy a esperar A que se cocinen Tres de estos Necesito más madera Voy a quitar esto Poner esto Vale Que se cocinen tres Uno Dos Me falta uno Para Oigan Y las vacas No me lo creo Que yo quise Pecar aquí Porque aquí había vacas Vaya 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 Que mis vacas ¿Dónde están? Eso es una vaca ¿No? Es una vaca Vale Perfecto Tenemos Tenemos Lo tenemos Lo tenemos Chicos Vamos súper bien Nos faltaría ir A un pantano Por un enufar Así es Ya podemos ir Por la 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 selva Vale Nos hace falta La puerta de Iron Son seis de Iron Así que Faltan dos Faltan dos De Iron Perfecto Me faltan Los champiñones Esto de en medio No sé qué es No sé si es tinta blanca ¿O qué es? La tinta blanca ¿Cómo se hace chicos? Lol O tinta gris No me acuerdo Ay lol Se acabó esto Sin carbón ¿Cómo se hace la tinta blanca? O gris No me acuerdo Aquí está la vaca Vale pues chicos A ver Tengo la puerta Tengo la puerta Ahí está Nos haría falta Pan Redstone Oro Una flor amarilla Una flor amarilla Una flor amarilla Vale Nos faltan los dos champiñones La de esta de oro Lol esta se me va a complicar Porque necesito el oro Necesito encontrar oro Vale chicos pues Yo creo que haré un corte aquí Y ahorita Regreso cuando ya encuentre otra cosa ¿Vale? Porque si no Esto va a durar 30 años Y Esto Lo voy a cambiar por agua Ahí está Vale pues Chicos me voy a buscar oro Cuando sea de día Vuelvo a salir para explorar Justo voy saliendo chicos Y aquí hay arcilla Bueno pues Que buen recibimiento La verdad Ya no me acaba de nada Vale perfecto Arcilla No sé cuánto tiempo hice de corte Chicos Ustedes están viendo el tiempo A la derecha Aquí se ve el tiempo No sé que horas hice el corte Ni nada Pero bueno a ver Es hora de empezar a tirar cosas Ya Cosas que no me van a servir Para nada Cosas que ya usé Así que bueno Vamos a tirar todo Y chicos Junté Nada más Tres de oro Pero como ya es de día Decidí salir mejor E ir hacia la jungla Para buscar Zetas ¿Vale? Ahorita También voy a ver Si encuentro una Una ¿Cómo se llama esto? Una Ah se me va El pantano Porque a lo mejor Ahí también Y ahorita vuelvo a bajar A la mina Porque necesito redstone O sea No había visto que necesitaba redstone Y además no he encontrado Todo el oro Así que Uff Me faltan un montón de cosas Que hacer Yo pensé que esto iba a ser Más rápido Pero no eh O sea Nos pusieron cosas sencillas Pero No está tan fácil Como pensé Zeta chicos Zeta Por eso vine a la jungla Porque sabía que aquí Iba a encontrar zetas Tengo la café Me falta La roja La roja No sé si la voy a poder Encontrar aquí O No O Dentro de cueva Tal vez No tengo ni idea Pero bueno Voy a seguir buscando chicos Si encuentro la La esta La zeta roja Pues ya se las enseño Pero bueno De momento me faltan Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas Siete Siete Necesito la nufar Necesito también encontrar Es verdad El El pantano Jope Es que está cañón Oigan eso no es Pantano Ah no Pensé que era pantano Los árboles parecen de pantano Oh Estoy viendo A lo mejor no hice corte Acá Uff No sé si hice corte o no Pero bueno chicos Eh Luego, luego Encuentré Encontré la zeta esta Oigan esto no me dará tinte blanco De pura casualidad Ustedes no dan tinte blanco Ah Era gris Lol Lol ¿Era gris Clargo? Vale Es que yo lo distingo Entre colores Yo solo veo rojo Y azul Y verde Vale chicos Pues bueno Tenemos aquí la zeta Ahí está la zeta Ahí está la zeta Vale, 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 vale Eh, hay un jugador Creo que no hay pvp En este modo Así que bueno No hay problema Pero Pero vale Tenemos la zeta roja Aquí está Aquí está dije Hola Eh, cristal ¿Qué hace aquí? Eh, amiga Te la presto Te la presto, amiga Te la presto Ahí está Ah, pues nada Pues no la quiso Vale, tenemos la zeta roja Los dos O los tres No sé si el otro tipo también Nos juntamos aquí tres personas Vaya, vaya Vale chicos ¿Qué me falta? El pan La nenufa Nenufares ahí hay Vale, vale, vale Nenufares ahí hay Me faltaría Bajar a mina No, el pan El pan Jope, jope, jope Hola nenufar Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vale Eh, fuera nenufar Fuera champiñones Ya no los necesito Me hace falta La redstone Fácil El oro Me faltan A ver, para la pichera Se necesitan Eh ¿Cuántas se necesitan? Tres, cuatro, cinco, seis, siete ¿No? Me faltan cuatro de oro Y el pan El pan Necesitaría polvo de hueso Para juntar rápido trigo Pero no tengo polvo de hueso Solamente que en la noche Mata esqueletos Porque encontraron Una dungeon Es que no tengo polvo de hueso ¿No? Hmm No tengo polvo Vale chicos Pues ya estamos Muy, muy, muy cerca A ellos yo creo que también Les ha de faltar muy poquito No lo sé la verdad Pero supongo que sí Así que vamos a A seguir con esto chicos Vamos a A A buscar Que es que no sé qué buscar A ver, podría buscar una Aldea Que eso yo creo que sería Lo más difícil Y lo más fácil sería Meterme una mina Matar a uno que otro esqueleto Pero eso sí Llevarme unas semillas Ahí están Llevo semillas Llevo tierra Emmm Y con eso ya Me voy a llevar un poquito más de madera De hecho Y con eso yo creo que ya chicos Este Tendríamos listo todo Así que bueno Vamos a Yo le inserí uno de madera Hoy aquí Uno de madera Y para que sean diferentes maderas No Quiero solo de un tipo de madera Me voy a llevar de este De roble Vale Pues chicos Me voy a meter a mina y eso Y ahorita regreso, ¿vale? Perfecto Tengo un hueso, chicos Esto no me alcanza Para nada Pero para nada Para nada Pero ya tengo un hueso al menos Me quedé esperando tantito chicos Para ver si encontraba Una mina artificial Pero No encontró nada Y ya me empezaron a salir Los bichos Ya de hecho Acabo de matar un esqueleto Pensé que ya había ganado alguien Me asusté Dije no ¿Por qué? Vale, voy a entrar por aquí Esto parece mina natural Pero Parece ser que de mina No tiene nada Redstone Uf Vale, 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 vale Por fin Chicos Nos falta el pan Y la armadura de oro Y ya Ya bajé todo de ahí arriba Ok Me traje aquí mis tres de oro El iron Lo convertí en un pico nuevo Así que bueno Ahora solo me falta chicos Encontrar Una mina Quiero encontrar una mina Quiero encontrar una mina y ya Una mina normal Ok Para encontrar Hay mobs Esqueletos Y ya Y ya es lo único que quiero chicos Bajé, bajé y no encontré nada Necesito una mina Pero no hay minas ¿Por qué? Por favor Una mina Nada más No pido nada No quiero diamantes No quiero nada De eso Quiero Una mina Quiero oro O sea Quiero oro Es en serio O sea Encuentro diamantes Los voy a picar Porque sí Pero no necesitamos diamantes Y ocho diamantes ¿Eh? ¿Saben qué? Me va a venir bien Para hacerme un 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 pico de diamante Me voy a hacer un pico de diamante Y con eso Voy a picar Mucho más rápido Y estoy escuchando agua Sí, sí Estoy escuchando agua Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Esto para acá Esto fuera Esto fuera A ver Necesito tirar cosas Necesito tirar Mucha piedra Mucha piedra Que no necesito piedra Para nada Así que bueno Vale, tengo Tengo este pico Que está mucho mejor Y escucho agua, ¿eh? Más adelante Eso es buena señal Porque puede haber una mina Oh Encontré la mina Encontré la mina Encontré la mina Fuera, fuera, fuera ¡Fuera! Déjenme salir Aquí, aquí, aquí Vale, vale ¡Ah! Qué buen recibimiento De la mina, ¿eh? A ver Aquí debería de haber Oro Y más porque Estamos en una Rabin Por favor Oro 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 de Rabin No hay oro ¿Cómo es posible Que no haya oro aquí? ¿Cómo es posible? Esqueletos También necesito El polvo de hueso A ver A ver, a ver, a ver ¿Cómo que no hay oro aquí? No me lo creo Es que Es que Mi suerte Mi suerte ¿Tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? Explota ¡Oh! A ver No me lo creo La Rabin Más pobre De toda Mi vida Y ellos Siguen encontrando cosas Claro que sí ¿Por qué no? Y aquí escucho lava ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Hala! Eso es Creo que eso es una 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 ¿Cómo se llama esto? Una 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 Ay, ustedes me entienden Ni sé hablar Vale Es que estaba escuchando un zombie Tuve que Activar estas cosas de De subtítulos Para que me apareciera aquí a la derecha De dónde venía el ruido Entonces por eso subí Vean Estoy aquí en la rabina Y subí Parece ser que aquí Sí, sí, sí Que aquí hay cositas Vale, vale, vale A ver Dime qué hay No hay Necesito huesos Necesito Hola ¿Qué tal se la llevan aquí? ¿Bien? Supongo que sí Vale Vamos a matarlos Vamos a ver si en el otro cofre Hay huesos O pan Hasta puede salir pan entero, eh Así que perfecto Esto fuera Y ahí viene otro señor A la fiesta Venga Únate a la fiesta Vale, dime que hay pan En ese cofre Si hay pan en ese cofre Seré feliz Si hay pan No hay pan Pero hay huesos Vale, vale, vale Huesos, huesos Iron Iron, iron Hay huesos Perfecto Chicos, pues Prácticamente ya lo tenemos, eh Con este polvo de hueso De hecho, vean Lo podemos hacer de una vez Aquí que hay Agua Agarro la Uy Tiré mis asadas Vale Hacemos una asada Eh Hacemos una asada Ahí está Hacemos de madera Da igual Hacemos esto así Agarramos Y ponemos La semilla Aquí Los huesos Los trituramos Sacamos nueve Ahí está Sacamos esto Me están disparando Vale Solo nos dio Un Eh, crece súper rápido Vale, crece súper rápido Vale, vale Perfecto Esto está arreglado Para que crezca súper rápido Chicos Tenemos el No me lo creo No me lo creo No Me lo creo Quiero reventar algo Oh, galletas Oh Oh, galletas Ah ¿Qué de aquí? Oli ¿Por qué? ¿Por qué me ganaron? No puede ser Chicos No puede ser Ya nos quedaba nada O sea, ya tenemos el pan listo Ya tenemos el pan hecho Nos faltaba el oro Y el oro Es que picamos un montón Chicos Estuvimos un montón De rato picando Pero un montón De tiempo Un montón Eso fue lo que nos perjudicó Que no encontramos tanto oro Si hubiéramos encontrado oro Desde hace rato Que picamos Hubiéramos terminado Hace media hora Ah Pues nada, chicos Vaya, vaya Un video un poco larguito Eh Si alguien llegó hasta acá Los voy a amar Y si alguien llegó hasta acá Que ponga En los comentarios Eh Galleta Que ponga Galleta Pero que ponga Otro comentario Así de Next Me gustó el video Eh Galleta O Next Ayer fue mi cumpleaños Galleta O Next Los círculos Son 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 cuadrados Galleta Algo así Chicos Me despido por aquí Espero que les haya gustado Madre mía Eh Pensé que iba a ganar Pensé que iba a ganar Pero de repente Me aturé Me aturé Me tardé un montón Con los últimos crafteos Pues ya ni modo Chicos Me despido por aquí Les mando un saludo a todos Nos vemos en el próximo Video Y madre mía Una hora de video Que grave Lol Un saludo a todos Salud ahí Salud ahí Vaya 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 Vaya